Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó a mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sentar la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar